¿Quieres me haces con esto? ¿No vas a poder andar cargando a tu pinche mimo ese? ¿No vas a poder andar cargando a tu pinche mimo ese? ¿La cosa de mi teléfono? Chatos Exactamente Gracias Sí, es lo que es mucho Gracias ¿Cámbres? Chas Ah, vamos a hacer medieval No, столько No te enfoc LY ¡Gracias! ¡Gracias! You need to learn how to read before you read That looks like an alligator That looks like an alligator It was an alligator Hey guys, come out of there A spoon Alex 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 ¡Suscríbete! ¿Y muchos? ¡Sí, son de veros! ¡El panel will be so excited! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!